Este sábado se conoció que el exfutbolista catalán Gerard Piqué y su novia Clara Chía ya habrían dado un paso importante en su relación. Después de sostener más de un año de noviazgo, según lo confirmado por Luke, el periódico OK Diario, ambos sí habrían dado el sí para llegar al altar. El medio mencionado aseguró que fuentes muy cercanas a la pareja destaparon la decisión y hasta dieron detalles del día que escogieron para hacérselo público a sus seres queridos. Se habló de matrimonio. Incluso la cantante colombiana habló en su momento que ambos preferían verse como novios. El día escogido por la pareja fue nada más y nada menos que el próximo 24 de junio, fecha en la que está programado otro matrimonio, el de Marc, hermano de Piqué, así lo confirmó el medio socialite, que agregó que ese día darán a conocer su decisión a sus familiares y amigos. Y es que el diario español dio pistas que confirmarían que las cosas van en serio, pues aseguró que el mes pasado Piqué y Chía fueron vistos en una lujosa joyería, mandando a hacer los anillos que usarán. Esta noticia sería otro motivo para que Shakira no deje ir a sus hijos a la boda del hermano de Piqué, ya que inicialmente no estaría de acuerdo con que compartieran con la pareja de la exfutbolista del Barcelona. Sin embargo, el medio citado señaló que el catalán estaría tratando de que los menores lo acompañen ese día, ya que según lo planeado inicialmente, ellos tienen que regresar a Miami este 19 de junio para reencontrarse con su mamá. De hecho, medios españoles también comentan que Piqué trató de engañar a Shakira, haciéndole creer que Milan y Sasa solo estarían en la boda de su hija.